...salvación, con jubilación más, entona la canción Yo te amo, mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas por lo que resuenan sin cesar Reoclaman con placer que hoy es Navidad Los niños que aquí están no dejan de cantar Es que rían de amor y buena no cantar Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Adiós! 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 ¡Adiós!